En una emotiva ceremonia, los directivos de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA, llevaron a cabo la rendición de cuentas de la ayuda humanitaria repartida durante el fenómeno del niño en nuestra región. Con presencia de las autoridades liberteñas, dieron a conocer que fueron cerca de 58 mil damnificados atendidos con aproximadamente 178 toneladas de ayuda. ADRA Perú, de acuerdo a sus protocolos y principios de transparencia e integridad, está haciendo este informe a la ciudadanía y también a través de los medios de comunicación de esta rendición de cuentas. En toda esta emergencia que ha ocurrido en la región La Libertad, ADRA ha estado presente dentro de las 24 horas ocurrida la emergencia, especialmente ocurrida en San Rafael, creo. ADRA, por lo tanto, en este periodo ha distribuido ayuda humanitaria, equivalente a 178 toneladas de esta ayuda. ¿Y la ayuda se llevó al promedio? Alimento cocido, que hemos dado 9 mil raciones, también hemos entregado alimento crudo, para un alimento de una ración para una semana, para una familia, pero que tiene un valor nutritivo de 2.100 kilocalorías por persona por día. Entonces, ha sido beneficiado gran parte el porvenir. ¿Cómo hicieron ese ejercicio? ¿Los empadronaron? Inicialmente empadronamos nosotros con nuestro primer grupo de adelantada, y también coordinamos con las municipalidades. Las municipalidades, con el secretario de Defensa Civil, en coordinación se da directamente a los damnificados. También entregó un merecido reconocimiento a las voluntarias de la Policía Nacional del Perú.